Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en este su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos y bienvenidas sean a este nuevo chismecito más de este inicio de semana. Bueno, ya sé que es martes, pero bueno, pues va empezando la semana de chismecitos. Y el día de hoy les traigo un chisme muy bueno. Tienes que quedar hasta el final porque nadie se esperaba esto. Nadie se esperaba esto que sucedió en esta historia de esta seguidora. Recuerden que son historias de mis seguidoras, no son historias que me pasan a mí. Yo cuento tu historia y si tú me quieres mandar tu historia, mándamela por mi Instagram que aparece aquí en el video. Aquí en la parte de abajo te voy a dejar el link para que vayas y me dejes tu historia. Una historia impactante, no importa que sea de un cucaracho o de una cucaracha o de algo que pasaste con tu familia. O algo impactante que tengas que contar y que quieras que toda la gente se entere. Cuéntame tu historia. Así que bueno, el día de hoy, como ya leíste en el título del video, mi novio me engañó con una chica y a ella la engañó con un chico. Así que bueno, si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, ahora sí vamos a comenzar. Ok, hermano, esta historia comienza hace tiempo cuando había un chavo que siempre, siempre, todos los días pasaba por mi casa. O sea, siempre a la misma hora pasaba por mi casa, yo lo veía y así como que, ah, pues qué guapo, ¿no? O sea, yo lo veía y me llamaba la atención, pero yo la verdad no sabía ni de dónde era, ni cómo se llamaba, ni nada. El caso es que yo nada más lo veía y pues como que me gustaba, pero hasta ahí. Para este momento yo tenía una relación, pero justamente estaba ya terminando con este chavo con el que yo andaba, porque era un chavo que pues ya la relación ya estaba muy mal, estaba muy tóxico todo, ya era mucha monotonía. Y pues ya estábamos terminando la relación. Justamente cuando termino la relación, a la semana, me llega una solicitud de amistad en mi Facebook. Y yo así como que, ah, pues vi el nombre y dije, no, pues sabe, no me suena este nombre de cucaracho, quién sabe quién sea. Pero hermana, me meto a ver y resulta que era este muchacho que todos los días pasaba por mi casa. Y dije, de aquí soy, de aquí soy, porque te digo, yo no sabía ni cómo se llamaba, ni nada. Entonces cuando yo vi las fotos, pues dije, es el muchacho que pasa todos los días por aquí. Yo lo acepté en ese momento, empezamos a platicar, él fue el que me mandó mensaje, empezamos a platicar, me empezó a contar de su vida y me empezó a platicar que para ese momento, yo tenía 20 años y él tenía 21, había entrado recientemente a la milicia y a eso se dedicaba hasta ese momento. No, hermana, y lo sorprendente de todo esto es que este cucaracho vivía en la esquina de mi calle. O sea, éramos vecinos de casas, éramos vecinos de calle, pues, por así decirlo. Entonces tú te preguntarás, ay, ¿a poco no sabías? Hermana, yo nunca salía. O sea, yo ni sabía quién vivía al lado de mi casa, yo no conocía a los vecinos, yo nomás conocía el de la tienda, pues porque ahí iba a comprar, pero yo la verdad es que no conocía a nadie. Y entonces cuando empezamos a platicar me dice, no, pues yo vivo aquí en la esquina de tu casa. Y así como que, ¿cómo que vives en la esquina de mi casa? Pues yo no sabía eso. Empezamos a platicar y me empezó a contar un poco de su vida, que él acababa también de terminar, estaba soltero, acaba de terminar con su exnovia, debido a que ellos vivían juntos, pero se embarazó la chica, bueno, la embarazó el cucaracho, ¿verdad? Y perdió a su bebé. Entonces al cucaracho le pegó bastante esto emocionalmente y pues terminaron. Bueno, él me contó que él anhelaba ser papá, o sea, su sueño era ser papá. Y precisamente por esto que perdió al bebé, pues fue que su relación se había fracturado muchísimo con su exnovia y que por eso habían terminado. Para nosotros el cuento largo, pues nos hicimos novios. Yo estaba muy feliz, estaba hermana, yo estaba enamorada de este hombre. A mí me encantaba verlo así vestido con su trajecito de militar y toda la cosa. A mí me encantaba este muchacho, solamente que habían varios detalles en la relación desde un inicio que yo tuve que haberme dado cuenta que esas eran las primeras banderas rojas. Por ejemplo, precisamente por su trabajo, él donde estaba, en la milicia donde estaba, estaba a tres horas de su casa. Entonces era muy difícil que él y yo nos pudiéramos ver todos los días, a pesar de que éramos vecinos. Nos veíamos una o dos veces por semana y si bien nos iba. Pero el otro detalle, el más grande, era su mamá, o sea, mi suegra. Era una señora súper voluble. Cuando quería me hablaba, cuando no, no, me hacía caras. De repente platicábamos y me hablaba de sus exnovias del cucaracho y, o sea, me hablaba también de la que había perdido el bebé, pero me hablaba pestes de las exnovias, de que todas eran unas facilotas, huevonas, buenas para nada. Ah, pero eso sí, decía que su cucaracho, o sea, su hijo, era un santo. Y para mí sí era un conflicto porque mi novio tenía mamitis. Y bueno, hermana, pues ahí con su mamá estaba la primera bandera roja, mira, pero grande. Una banderota así grande que yo tuve que decir, no, o sea, no me gusta. Porque imagínate, si así se expresa de las exnovias, si yo en algún momento llegara a terminar con el cucaracho, pues cómo va a hablar de mí, ¿verdad? Y total que mi mamá me dice, hija, la verdad, esta señora tiene esa famita. Tiene esa famita, todos los vecinos sabemos que esta mujer siempre ha hablado así, de sus exnueras, entonces para que tengas mucho cuidado. Mi mamá me lo advirtió y como siempre, no le hice caso. Bueno, hermana, pues la relación seguía con él, aparentemente todo iba bien. Teníamos planes de juntarnos, de hecho, él pues ya me hablaba así, de que pues hay que juntarnos, hay que irnos a vivir juntos. Y la verdad es que yo sí quería quedarme con él. Cada día me enamoraba más y más de este cucaracho, pero las cosas como siempre, todo va bien, todo va perfecto, y alguien tiene que llegar a regarla. El cucaracho, ya sabes que siempre el cucaracho muestra su cara que bonita, que te amo, que te quiero, pero al final resulta ser esto, un cucaracho. Pues la primera vez que a mí me decepcionó fue cuando me llegaron mensajes de una cuenta falsa y era un chico diciéndome que su novia y mi cucaracho se habían visto en un hotel y que él tenía las pruebas. Y hermana, era verdad, este chico desconocido me mandó las pruebas donde su novia y mi cucaracho se habían ido a un hotel y esa fue la primera vez que el cucaracho me rompió el corazón en mil pedazos. Obviamente lo confronté y le dije que estaba pasando, porque me estaba engañando. Al principio obviamente me lo negó todo, porque ¿quién no niega eso, verdad? Entonces me negó todo, me dijo que no es cierto, que no es aquella, que estás loca, y al final terminó aceptándolo. Me dijo que sí, que había cometido un error, porque solamente había sido su ocasión, y me suplicó, me rogó que lo perdonara. Y yo, hermana, tontamente caí y lo perdoné. Pero a raíz de esto, mi infierno comenzó. Porque, hermana, a raíz de esto, a partir de esta infidelidad, todos los días le encontraba algo con otra chava, mensajes con exnovias, fotos de exnovias, o sea, una cosa horrible de infidelidades. Y yo, hermana, pues mira, ciega, de amor, lo perdonaba todo el tiempo. Él me dijo que ya quería hablar con mi mamá. Yo, para esto, hermana, acabo de señalar que yo solamente vivía con mi mamá. Toda mi vida he vivido solamente con mi mamá. Ese es otro tema y otra historia. Pero yo siempre viví con ella, entonces me dijo el cucaracho, ¿sabes qué? Ya vamos con tu mamá, ya vamos a decirle de una vez por todas que tú y yo nos vamos a ir a vivir juntos. Y yo dije, ah, perfecto, ¿no? Porque mira, yo, ciega de amor, yo dije, no importa lo que tú me hagas, yo me voy a vivir contigo. Total que fuimos con mi mamá, platicamos con ella los dos. Y, hermana, yo dije, mi mamá se va a poner feliz, ¿no? Porque ella sabía que yo estaba feliz en mi relación. Y mi mamá se puso a llorar. Y no precisamente de felicidad, hermana. Mi mamá se puso a llorar, pero de tristeza. Porque me decía, hija, yo tengo miedo que tú te vayas a vivir con él. Porque, aparte, yo estaba haciendo mi licenciatura. Entonces ella me decía, yo tengo miedo que salgas embarazada. Y, pues, no dejes de estudiar. O que tu suegra te trate mal por cómo es, por la fama que tiene. Entonces tengo miedo. Ah, porque, hermana, nos íbamos a ir a vivir a la casa de mi suegra. ¿No crees que ya teníamos uno? No, no, no. Nos íbamos a ir a la casa de mi suegra. En lo que encontrábamos algo, supuestamente. Entonces a mi mamá le preocupaba mucho este tema. Que yo dejara mis estudios por los maltratos de la suegra. O porque saliera embarazada del cucaracho. Pues, bueno. Total que ya estábamos a un tiempecito de juntarnos. Y, para esto, mi mamá, pues, aceptó, ¿no? Mal, pero aceptó la... O sea, mal ella. No, no, yo... O sea, bueno, sí, yo mal también, también ella. Pero aceptó. Terminó aceptando mi decisión. Porque ella respetaba mucho mis decisiones. Y me apoyaba a pesar de que ella sabía que me estaba equivocando. Porque ojo de loca nunca se equivoca. Y la mamá, ya sabes, que siempre tiene ese ojo de loca más activado que cualquier persona. Total que llega un fin de semana. Y yo, para esto, le dije, ¿sabes qué? Al cucaracho, a mi novio, le dije, no te voy a poder ver estos dos días. El fin de semana. Porque tengo un examen muy importante y tengo que estudiar. Y él me dijo, ah, no te preocupes, yo también me voy a quedar acá en el trabajo. Entonces, yo llego el domingo. Y el domingo llego a visitarte, ¿no? Y dije, ah, perfecto, pues, que te vaya bien. Ahí luego hablamos. Y ya, hermana, pues, yo me puse a estudiar para ese examen. Pero no vas a creer lo que sucedió a partir de este fin de semana. Total, hermana, que llega el domingo y está oscureciendo. Y el cucaracho, nada, que me mandaba mensaje. Nada, que llegaba, nada, que me avisaba, nada. Y yo dije, bueno, pues, deja, voy a su casa, ¿no? Pues, ¿por qué no? ¿Qué puede pasar? Entonces, voy a su casa de sorpresa. Y llego y estaba la puerta abierta y estaba afuera su mamá, o sea, mi suegra y una tía del cucaracho. Hermana, me ven llegar y ponen la cara de asustadas, como si se les hubiera parecido la llorona y Chucky juntos, asustadísimas las dos pálidas, así, ¿qué haces aquí, no? Y yo, hola, buenas tardes, señora suegra, ¿cómo está? Bien, bien, bien nerviosas que estaban. Y yo, oiga, no, no ha llegado el cucaracho. Y se asomaban así a la casa y decían, no, 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 me dijo que se iba a tardar más días en llegar. Y yo, ah, qué raro, pues a mí no me avisó nada. Entonces, a mi hermana se me hizo muy raro que me dijera eso, que se iba a tardar días en llegar y que además se hubieran puesto así de nerviosas. Dije, algo está pasando, pero no le tomé importancia. Para esto, ahí en su casa había fiesta. Esto fue un 28 de octubre, que es cuando se celebra San Judas Tadeo. Entonces habían hecho una fiesta ahí en esa casa del cucaracho. Y yo medio así como que, ah, bueno, gracias, ya me iba y nomás me asomé así poquito para ver qué estaba pasando en la fiesta. Y veo ahí una bebé, una bebé ahí que traían abrazada. Dije, ay, pues sabe, ya me fui a mi casa, no le tomé importancia. Y me fui a dormir porque pues ya era domingo y el día siguiente tenía que ir a la universidad. Total, hermana, que te digo que ya me regresé a mi casa. Y en la noche mi suegra sube una foto a su WhatsApp, a su estado de WhatsApp. Y sube la foto de una bebé recién nacida, chiquitita de días, yo creo. Y le pone mi dormilona, así un corazoncito. Y yo dije, ay, pues qué raro. Porque que yo, o sea, que yo supiera no había bebecitos ahí en la casa. Yo dije, bueno, pues a lo mejor es de un vecino, de una vecina. Bueno, hermana, pues yo mira, ¿para qué? ¿para qué me pone a indagar? Mejor me fui a dormir. Te digo que ya me iba a ir a dormir. Y en eso me llegó un mensaje de un muchacho hacia mi Facebook. Y me dice, por favor, te suplico que me digas en dónde está mi hermana. Y yo, pues este güey se ha de ver confundido. Yo no, pues no, yo no soy el divino, no sé, no sé dónde está tu hermana. Y me dice, por favor, te lo suplico, dime dónde está. Te prometo no molestarte más. Y yo le puse, creo que te estás confundiendo de persona, ¿no? A lo mejor se equivocó de persona. Y hermana, me dijo algo que me dejó helada. Este chico me pone, es que tu cucaracho y mi hermana se vieron ayer. Y mira, ellos acaban de tener una bebé. Entonces, el cucaracho le pidió a mi hermana que por favor se vieran para que él pudiera ver a su hija, o sea, mi sobrina. Entonces, el cucaracho me dijo que ya la había dejado en su casa, pero no es cierto. Mi hermana, ni mi hermana, ni mi sobrina están en su casa. Y yo temo por la vida de mi sobrina y de mi hermana. Por eso te suplico que me digas en dónde están. Hermana, yo no podía creer esto. La niña que subió mi suegra, la dormilona que puso en sus historias, era la hija de mi cucaracho. Yo, hermana, obviamente no podía ser tan cruel con este muchacho, que aunque no lo conociera, pues yo sentí como su incertidumbre por la bebé y todo. Y le dije, mira, ellos están bien, no te preocupes. Yo vi hace rato a la bebé en una historia de mi suegra. Y en eso me dice el muchacho, mira, yo sé, yo sé que el cucaracho y tú se van a casar, se van a juntar. Y yo le dije eso a mi hermana, mi hermana ya lo sabe, pero ella no entiende. Entonces, por favor, te suplico que me pases el domicilio porque yo necesito ir por mi hermana y por mi sobrina. Ay, no, hermana, yo toda esa noche me la pasé llorando, pero gracias a Dios mi mamá estuvo ahí conmigo para consolarme. Hermana, pues el cucaracho no me contestaba los mensajes, me dejaba en visto, no me contestaba absolutamente ninguna llamada. Y yo, pues, esa noche la pasé muy mal. Al día siguiente me levanto para ir a la tienda toda destrozada, destruida, molida y demás. Y cuando voy a la tienda, veo a lo lejos a una pareja agarrados de la mano y me doy cuenta que era mi cucaracho y esta muchacha. Yo de verdad que me sentía súper mal cuando los vi porque él hizo como si no me conociera. Sí me vio, me vio, pero pasó así de largo como si no me conociera. Y yo me sentí muy mal, me sentí muy mal y hasta los dos días después el cucaracho me busca para hablar conmigo y contarme toda la verdad. Me empieza a decir que efectivamente, pues, él tuvo una hija con esta muchacha y que él le pidió a ella que se vieran para despedirse de la niña y de ella porque él me amaba, supuestamente, me amaba a mí, no a ella. Entonces me dijo, mira, por favor, te suplico, me des una oportunidad. Yo estoy dispuesto a dejar a esta muchacha y a la niña. La bebé no pasa nada, pero yo quiero estar contigo. Obviamente yo no acepté eso. O sea, como dije, vas a dejar a la niña. O sea, bueno, a la chava, quién sabe, la puedes dejar. Pero a tu hija recién nacida, o sea, cómo puede ser tan cruel para eso, ¿no? Y me decía, no, es que yo no la amo. Yo, por eso, cuando la vi, de verdad que yo, o sea, me conmovió ver a la bebé. Y pues por eso me las robé, por así decirlo. Y le tuve que mentir al hermano y decirle que ya las había dejado en su casa. Pero todo se me salió de las manos. Yo quería que formáramos una familia, ella, la bebé y yo. Pero de verdad es que yo te amo a ti. Ay, hermana, pues, imagínate. Imagínate salir de tu casa y ver al amor de tu vida con otra. Ahora, porque vivían en la misma calle que yo. Entonces, siempre que pasaban, yo los veía. Yo los tenía que ver, tenían que pasar por mi casa. Imagínate cómo me sentía. Hasta que, bueno, después me enteré que se fueron a otra ciudad a vivir. Y para mí mejor, porque ya no tenía que verlos, hermana. Pero déjame te digo algo. El cucaracho me volvió a buscar. Y el muy cínico me dijo, ¿sabes qué? Es que yo te amo. O sea, estoy esperando otro hijo con esta chava. Pero yo te amo a ti. Y quiero estar contigo. Dame la oportunidad. Obviamente, hermana. Obviamente, no accedí a esas proposiciones tan feas. Hermana, pues, agárrate. Porque aquí viene lo mejor de esta historia. Lo mejor y lo peor para mí. Lo mejor para ti por el chisme. Pero lo peor para mí. Porque yo lo viví, ¿verdad? Dos años después, dos años después, me busca esta muchacha. La pareja del cucaracho. Sí, con la que tuvo los hijos. Con la que me engañó y demás. Y me dice, ¿qué crees? Este cucaracho me engañó con sus compañeros militares. Y no solo eso. No, 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 no. El cucaracho vendía sus fotos para obtener dinero. Y ese dinero se lo mandaba a su mamá. O sea, a mi exsuegra. Y a la exsuegra la hacía creer que, pues, era dinero, pues, de su trabajo. Pero no era cierto. Y agárrate porque vienen más cosas. Yo no podía creer esto que me estaba platicando. Después me contó que, pues, bueno, se dejaron. Y al tiempo me enteró que el cucaracho ya tenía otra novia con la que se había juntado. Pero, hermana, a los meses esta nueva novia me escribe para decirme que tenga mucho cuidado. Porque el cucaracho era lo peor. No solamente la golpeaba, hermana. No, 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 no. Hizo que perdiera un bebé gracias a estas agresiones físicas que le ocasionaba. Y me dijo, por favor, te pido que si te vas a seguir viendo con él. O sea, yo le dije, a ver, tranquila. Yo ya no me veo con él. Además, yo ya tenía otro novio, hermana. O sea, yo ya ni el caso ni lo pelaba al tipo. Me dijo, pero te voy a pedir que vayas a hacerte exámenes, estudios. Porque este muchacho me acaba de pegar. Ya te imaginarás todas las cosas que le pegó a esta mujer. Yo, hermana, gracias a Dios, fui a hacerme estudios y resulté limpia de este sujeto. Hermana, de verdad, que en el momento yo sufrí mucho. Ha sido la pareja que más me ha hecho sufrir porque yo me enamoré mucho, mucho de esta persona. Pero le agradezco la vida porque a veces la vida nos quita a personas, hermanas. A personas que saben que nos hacen daño. Uno a veces se aferra a estar con este tipo de personas que nos lastiman, que nos engañan y demás. Y yo le agradezco la vida, Dios al destino, a quien tú creas que me lo haya quitado. Este hombre hasta la fecha me sigue buscando que porque quiere intentarlo conmigo. Pero yo jamás regresaría con un hombre así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!